Desde luego ya estamos muy agitados y me parece que nos vamos a agitar mucho más en días venideros. Porque Vieto Rubido estaba llegando en coche y entonces no ha oído en taxi a Alberto Núñez Feijó. Cosa rara, un taxi que no lleve radio. No, sí, porque ya te decía que el otro día en la Coruña iba escuchando el radio. Por eso, por eso, es una tradición del servicio público de taxis. Pero bueno... No escuchaba ninguna, ya hay que decirlo, era un taxista austero. Bien, bien, no, si está en un tratamiento tal, lo entiendo. Bien, pero la verdad es que el panorama que el grano de voz de Feijó dibujaba era alarmante. O sea, alarmante porque todo lo que estamos viendo es terrorífico. Pero terrorífico hasta un extremo de que ayer se botó un techo de gasto que resulta que eran dos. Es decir, que era un techo que tenía sobre techo. Y encima que ni se discute porque lo mete a última hora la Montero, que es una tramposa nata, es una trilera de la peor condición. Y pocas horas después ya está el jefe del golpe en la calle a disfrutar tres días a la semana porque necesitará cuatro para descansar. Porque el jubileo va a ser tremendo. Y esa impresión de que van ganando los malos por goleada es que es... Es que, vamos a ver, yo creo que la educación... Joaquín Manso, Peperatía Domínguez. Bueno, y ahora, y saludo ya a Javier Pelicay que está con nosotros, que he sacado un libro que recomendé en su día. Vamos, me gustó tanto que lo presté, así que lo perdí. O sea, suele pasar, pero lo recuerdo. Es que ya hay un viejo dicho que el que presta un libro es un tonto. Libro prestado, libro perdido. Y el que lo devuelve más. Sí, y un amigo discutible, porque no quiere devolverlo. Yo he de decir que es el libro, ahora mismo, y lo puedo asegurar, más buscado en la redacción, tanto de Libertad Digital como de Radio. Pues habrá que encontrarlo, sí. Sí, 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 sí. Bueno, pero ahora hablaremos en general y hablaremos del libro. Gracias por estar aquí con nosotros. Encantado. Bueno, decía Joaquín, y es verdad que estamos viviendo unas cosas... Yo le he traído el fragmento exacto de la sentencia, porque ya en su día, cuando salió la sentencia, a mí me pareció que era una canallada, que era una apuñalada al rey, al pueblo español, al régimen constitucional y tal. Hubo luego, por supuesto, muchos expertos en derechos que justificaron, digo, mire usted, cuando usted da un golpe de Estado, o gana el Estado o gana el golpe. Y no hay más historias. Los ciudadanos se confiaron al rey, que cumplió mejor que nadie, al pueblo, que se echó a la calle apoyando al rey, y a los jueces, porque está claro que los partidos no te podías fiar. Bueno, y entonces en la sentencia, el párrafo, léelo y a ver si me interpretas si es el supremo o son simplemente los de las cárceles los que quedan a su libre albedrío de que se cumpla o no se cumpla siquiera la mitad de la sentencia. Porque lo que cuando ve en los fiscales, cuando ve en Zaragoza y sus amigos, dicen que se cumpla al menos la mitad de la sentencia, porque en lugar de la condena por rebelión, sale sedición y tal, ven venir, que siendo la cárcel propiedad de Yonqueras, evidentemente los pueden soltar en cualquier momento. Y el tribunal se niega. Y en la sentencia hay un párrafo tan abstruso, que a ver si Joaquín, que sabe de esto, me lo explica. Dice que la sala no considera que concurran las circunstancias que justifican la aplicación de esta facultad que da el Código Penal en el artículo 36.2 de evitar la progresión de grado hasta que no se cumpla la mitad de la pena, cuando esas penas son superiores a cinco años. Termina diciendo que esta facultad no puede ser interpretada como un mecanismo jurídico para evitar anticipadamente decisiones de la Administración penitenciaria que no se consideren acordes con la gravedad de la pena. Entonces, ¿esto qué significa? Es lo que me preguntas. Lo que significa es que el Supremo lo que viene a decir es que no puede prejuzgar que la Generalitat pueda utilizar de manera torticera la transferencia de la Administración penitenciaria que tiene. La Fiscalía lo que venía a decir es que al estar la Administración penitenciaria en manos de los mismos, esencialmente, que habían cometido los actos delictivos, era fácil anticiparse, era fácil prever que lo que estamos viendo, que en realidad no es una aplicación de un tercer grado, es un segundo grado en condiciones particulares, es un artículo 100.2 del reglamento penitenciario, pero que el Supremo no puede prejuzgar que eso iba a suceder. Y aquí lo tiene el Tribunal Supremo. Bueno, y entonces ahora el Tribunal Supremo... No sé si he sido capaz de explicarme razonablemente. Sí, no, pero la cuestión de fondo. Yo recuerdo entonces que muchos interpretaron que el Supremo se reservaba intervenir. Y después de leerlo, yo creo que lo que hace es llamarse andana y huir. Pero ¿podría hacerlo, aunque no sea el tercer grado? No, porque es que ya no se está... Vamos a ver, si fuese el tercer grado, efectivamente, sería revisable por el Tribunal Sentenciador la legalidad de la medida. Pero al tratarse de la aplicación del artículo 100.2, la facultad corresponde, en primer lugar, al juez de vigilancia penitenciaria y, en segunda instancia, a la Audiencia de Barcelona. Pero el juez de vigilancia penitenciaria está en contra de los permisos que se han concedido. Porque ayer, en la declaración del fiscal en el Parlamento, el fiscal de Cataluña dijo, yo, como el juez de vigilancia penitenciaria, estoy en contra de esto que se ha aplicado. Yo, el juez de vigilancia penitenciaria, hasta donde yo sé, hasta ahora ha ido, es que es una juez, ha ido convalidando los permisos. Es decir, el Ministerio Fiscal los ha recurrido y queda pendiente la decisión de la Audiencia de Barcelona. En el caso del señor Junqueras todavía no ha habido pronunciamiento, pues porque se acaba de aplicar. Pero es que esto consolida la impresión que tuvimos algunos al negar lo que era el último recurso de que se castigara el golpe de Estado, que era que al menos cumplieran la mitad de la pena, que son seis años por parte de Junqueras, que es el que obligó a Puigdemont a proclamar la República en lugar de convocar elecciones anticipadas como estaba previsto. De hecho, hubo tres anuncios de rueda de prensa, dos para convocar elecciones y uno para decir que no. Vamos a ver, la sentencia, más allá de que no aplique el artículo 36.2 del Código Penal para evitar la progresión de grado antes de cumplir la mitad de la pena, lo que envía es un mensaje a la opinión pública que facilita enormemente este acto político. Es decir, si tú transmites a la opinión pública que todo fue una ensoñación y que no se trató de un delito contra la orden constitucional, si una actuación contra el orden público se facilita, es decir, de alguna manera se facilita, se prepara la opinión pública para que esto se pueda hacer. Pero es que yo recuerdo que algunos de los ilustres peritos que querían salvar el honor de la profesión, no de la causa ni de la institución, decían, no, es que, y además está en la prensa, es que el Supremo se reserva, decían, la acción de oro, la bala de plata, la posibilidad de rectificar, no, 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 esa chapuza de redacción propia de quien ha redactado la sentencia de la ensoñación, eso lo que es, es quitarse de en medio, decirle a la fiscalía que ni hablar y que hagan en Barcelona lo que les dé la gana. No, desde, vamos a ver, desde el primer momento, vamos, al menos en las páginas del Mundo, advertimos de que la aplicación del artículo 100.2 no era revisable en ningún caso por el Tribunal Supremo. Podría haberlo hecho, porque si habla de ensoñaciones, podía haber hablado de ejecuciones, es decir, ya una sentencia tan lírica, podría haberse puesto épica un párrafo. No, 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 fue una traición completa, y se ve ahora, cinco meses después de la condena, a 12 años, va, el tío está en la calle. A 13, a 13 años. A 13, es igual. En fin, vamos a ver, primero, Pepe, que habita allí. Yo sé lo que me va a decir Pepe, pero tengo la obligación de preguntárselo. ¿Esto qué efecto va a tener en la opinión pública catalana, teniendo en cuenta que hay por lo menos dos, una que está en el procés y otra que está harta del procés o espantada con el procés? Yo creo que hay otras dos, una que está en el hastío y otra que está en el monte. Y de esas dos las tienes en el ámbito del catalanismo político, que es sinónimo de independentismo ahora mismo. Lo que tenemos es una competencia a cara de perro por la hegemonía en el ámbito catalanista, eso que tuvo el puyolismo durante prácticamente una gira de 40 años, que parecía que Esquerra había conseguido ocupar ese espacio de las clases medias, populares, autóctonas, catalanoparlantes, que es el grueso de ese dos millones y muy poco, que es el ámbito del catalanismo, parecía, pero al final nunca ocurre, porque al final el día que llegan las elecciones, se llame como se llame PDCAT, Junts para la República, Junts para no sé qué, al final eso aguanta. Y parece que ahora mismo hay una encuesta muy reciente. O gana, cuando tiene perdidas las encuestas va y gana en las urnas y en TV3. Toda la estrategia de eso que decía Feijóo, el multipartito que tenemos latente en Barcelona y explícito en Madrid, toda esa estrategia pasa por orillar al PDCAT o lo que queda del PDCAT y volver al tripartito 0.3 en Cataluña, liderado esta vez por Esquerra Republicana, pero para eso hay que cargarse a Puigdemont y compañía. Hace una semana, hace cuatro días, nos ha comentado mucho, ha habido una extisión de Esquerra Republicana y de gente del entorno independentista, gente que venía de nacionalistas de Esquerra, algún friki que venía de Terra Lígura, célebre, y todo eso. Ahí no estaba también el jefe de los espías, aquel Miquel Sellares, que desde tiempo inmemorial ha querido crear el Mossad catalán. No, no lo creó, lo creó, lo tenía. Incluso hacía recortes, Arcadi tiene cosas muy notables sobre aquel personaje. Sí, se anda por ahí. Pero ya en tiempos de Puyol, es el precedente de trapero. Era el trapero de Prenaceta. Pero nos fallaba la imagen, por eso el asunto no termina de cuajar. Sí, sí, pero no la subvención. No, pero bueno, estamos en esa guerra interna dentro del catalanismo y yo creo que esa guerra Esquerra al final nunca termina de ganarla. Luego hay una segunda guerra dentro del mundo, del ex mundo de convergencia, del PDCAT o el Juntsparkat, no sé cómo se llama ahora, que es la guerra de Mas y la guerra de Puigdemont. Son guerras que también, claro, en el fondo todavía es más complejo. Y en el fondo, el fondo es la ciudad contra el campo, ¿te das cuenta? Porque Artur Mas es un señor de Barcelona, con todo lo que tú quieras es un tío de la calle. Casado con una checa que además hablaba español siempre y que se llamaba Arturo. Pero que tuvo una novia del PDP con la que iba a veranear a Tui. Perdona, del PP. Del PP, perdón, del PP. Bueno, si encima era del PDP, o sea, de democristiana. No, 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 y hermana de una ministra. De una delegada del gobierno. Ah, sí, de compuesto apellido. Pero lo curioso aquí, lo que decías, en el caso de Esquerra, es que la apuesta sacrificial de Junqueras, que parecía que era la ganadora, en cambio, finalmente, la figura de Puigdemont, que es un hombre, bueno, que finalmente ha huido, que no ha tenido el valor, pues todo eso parece que realmente a Esquerra no le ha servido, no le va a servir para acabar, de algún modo, con la hegemonía del núcleo ese, que al final es Pujol todavía eso, ¿no? Siempre. Artur Mas se presenta como el hombre que va a poner orden. Exactamente. Entre las locuras de Puigdemont, en fin, el frentismo de Esquerra, yo vengo y voy a ser el del Senni, por fin. El Senni independentista. Pero fue el que creó el problema... Se debería llamar Artur Mas y Lleida, porque es exactamente el papel que se saca a Manteca. Es muy chulo, ¿eh? No sé si lo conoces como a nivel personal, es muy chulo. Es que era el favorito de la madre abadesa. Este es el que decía, que vengan a por mí, que soy yo, buscan un responsable, aquí lo tienen. A por él fueron y efectivamente lo inhabilitaron. Bueno, sí, pero mañana reaparece, digo que los oyen... No, no, este va a ser, yo creo que va a ser el candidato, ¿eh? Yo creo que les va a ganar la batalla. Bueno, vamos a ver, yo no lo creo, pero a saber, o sea, por mí como si se comen todos entre sí. No te olvides, Federico, que esto tiene mucho que ver con la burguesía. Esto es una ficción que creó la burguesía catalana hace más de 100 años. Pues estamos con la ficción... Y él es el representante de esa burguesía. Si no existe la burguesía catalana, bien. Eso, son... Es la cosa de literatura. Pero yo si quieres te doy unos cuantos apellidos. Élites, élites. Y sé el dinero que tienen, los negocios que tienen fuera de Cataluña, en España... Puigdemont es un señor que tiene una pastelería en un pueblo, en una comarca. Eso es, Puigdemont. Con siete hermanos. Y los de Gallina Blanca, ¿quiénes son? Y los del Colacao, ¿quiénes son? Y Rodés, ¿quién es? Cuatro más. Y, bueno, no, ni un montón de más. Puente Aéreo, la banda que le entrega al entonces príncipe de Asturias, en el avión Barcelona-Madrid, que le entrega un nuevo proyecto de estatuto, que se lo entregaron al príncipe, que son la banda de Rodés y tal, que siempre han tenido a Polanco aquí como su verdadero representante. O sea, que hay que recordar que el representante del catalanismo era, y es el diario El País, el grupo Prisa, es el verdadero representante de ese catalanismo supuestamente moderado que nos ha traído hasta aquí. Ese catalanismo, Federico, es lo que era el PDCAT, lo que quiere ser el PDCAT, que ahora mismo no pinta nada, y que está controlado, y que al final quien manda en ese mundo son unos tíos que vienen del agro, que vienen del monte, y que vienen de fiestas rurales. Es el mundo Puigdemont. Y eso no es el PDCAT, es otra cosa. Bueno, vamos a hablar del libro de Pericay, porque es que si no, no hablamos del libro de Pericay. Él entra en política, bueno, él llegó a vivir en la misma calle donde vivía yo, en la calle hospital, y no nos conocíamos. Efectivamente, durante el 77, 65, 77, por ahí, sí. Pues sí, entonces, él es el de los que hace el proyecto primero de normalización del catalán en la escuela, y cuando ve que se trata de anormalizar el español, la otra lengua de Cataluña, entonces, deja la cosa. Y hay un momento en que da el paso de entrar en Ciudadanos, que es un partido que se constituye precisamente para luchar contra esta deriva infecta. Es uno de los concejales, ¿cómo se llamaba el bar ese donde fundaste? Y hicisteis en el manifiesto del taxidermista, que lo han taxidermizado, o sea, de los fundadores, prácticamente ya no queda nadie. Bueno, algunos lo dejaron muy pronto, otros murieron, por desgracia, y es verdad, y quedamos, pues, que tengamos una mínima actividad, pues, tres o cuatro, ¿no? Bueno, en el libro hay dos reflexiones, una de orden general, porque entra uno en política, otro, que es la política real, donde además, me asombra, es típico de los intelectuales, entrar a ello en un partido me pasaría exactamente lo mismo, lo sé. Uno está tan seguro de que tiene razón, que no le cabe en la cabeza que un burócrata de medio pelo le haga la cama. Dice, pero hombre, si además a mí me apoya el presidente, me apoya el partido y tal, que te crees tú eso. Es la historia de una intriga en la que el fallecido es el último en enterarse que está muerto, porque se veía venir, se veía venir, se ve venir a lo largo del libro que los apoyos necesarios nunca se producen, y que la gran burócrata cuenta con el apoyo de los, que es una herbívora, con el apoyo de Herbías, que es el gran, digamos, el Alfonso Guerra de la cosa, y luego el camarada Villegas. Bueno, yo creo que el Alfonso Guerra es Villegas, es Villegas, sí, sí. Pero Herbías... Herbías está, digamos, es el hombre de Villegas, digamos, para ese tipo de trabajos, ¿no? Y es un trabajo realmente sorprendente, porque ha conseguido emascular, en el sentido, digamos, político del término, a Ciudadanos. Prácticamente ha desaparecido en Baleares, igual que el Partido Popular. Es una operación muy parecida, es decir, vamos a buscar a alguien que se parezca al paisaje. Y bueno, dado que el paisaje lo dibujan en Barcelona, como se parezca al paisaje, estás hecho polvo, ¿no? Sí, 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 claro. Pero bueno, yo creo un poco que, volviendo a lo que estabas diciendo, al final, más allá de la ingenuidad obvia, que además yo reconozco y no tengo ningún... faltaría más que no la reconociera, ¿no? De alguien que no es de este mundo y que llega a este mundo ya con una edad, pues, venerable, por decirlo así, ¿no? Yo llegué con 58 años a la política de... en 2015, a la política de esa primera línea. Y es verdad que yo, evidentemente, he cometido muchos errores también y no me duelen prendas en reconocerlos, ¿no? Lo que es curioso de este partido es que, teóricamente, el reconocer... Bueno, cuando has comentado un error, pues no pasa nada, digamos, tienes capacidad de rectificación, ¿no? En cambio aquí el error siempre es algo no reconocible, no admisible, por decirlo en otras palabras. Escribe. Sí, no, y además hay un poco, y a veces eso duele, pero yo creo que hay que decirlo así, la famosa frase aquella, me parece que es de Leinning, no vale más equivocarse con el partido que no tener razón contra el partido. Y eso se cumple... Y suscrita por Decisky y por Stalin. Y por Trotsky. Bueno, claro. Por Trotsky que recibió... Y luego por Carrillo. No, bueno, por supuesto. Pero hasta Trotsky. Sí, sí. Trotsky decía que, por supuesto, y si el partido, bueno, pues el partido le clavó un piolete en la cabeza merecido lo tenía. Claro. Bueno, pero hay una cuestión, aparte, digamos, de que estas intrigas de tan baja estofa, lo que aparece en el libro, realmente son difíciles de ver, de ver, ya no digo de entender. Lo que uno no entiende es que el partido, ante una disyuntiva como la que se plantea allí, entonces prefiere que haya alguien en el aparato que no pinte nada y hacer posible que no tenga que ver con los orígenes. Yo he tenido la impresión, aunque lo deja caer muy de pasada, que hay una obsesión. Había una obsesión en Albert Rivera, que políticamente en paz descanse, en que no quedara nada de la fundación de Ciudadanos. De hecho, en un capítulo habla de que él siempre habla de que él es de los fundadores porque no está cuando el manifiesto, sino cuando el partido concreta ese manifiesto. Que hay una doble fundación, efectivamente. Pero él solo quiere la segunda. Él solo quiere la segunda y el reconocimiento, digamos, no es que niegue, evidentemente, que haya habido un manifiesto, pero incluso las opiniones que a veces las veías, críticas que podía haber en determinados momentos sobre lo que estaba haciendo Ciudadanos, Francesc de Carreras, por ejemplo, Arcadi Espada, ¿no? Siempre eran tenidas por ajenas, o sea, como si ellos no tuvieran ningún valor como firmantes de ese primer manifiesto, ¿no? Es decir, como algo ajeno, como un opinador más. Algo molesto. Y no nos tiene que preocupar, era un poco la doctrina, digamos, que había en el Comité Ejecutivo, ¿no? Eso no nos tiene que preocupar. Nosotros a lo nuestro, vamos por ahí, pero claro, llega un momento en que cualquier opinión que no sea corroborativa, pues ahí se deja y no, digamos, no interviene en lo que es el debate interno, en este caso, de un partido político, ¿no? Y claro, esto se va cerrando, se va cerrando, llega un momento en que no hay debate ninguno. Hay un momento que explica en el libro que Rosana, me lo comentábamos esta mañana. Sí, en nuestro Perú, ¿no? Donde está el origen de todos los males, o donde se puede de alguna manera escenificar. O sea, repasando las informaciones que en aquel momento publicaba Libertad Digital, y en concreto Mariano Alonso de esa cuarta Asamblea de Ciudadanos, se presentaron muchas, bueno, tres, varias, creo que... Enmiendas. Enmiendas a la totalidad y parciales. Todas ellas fueron rechazadas, ninguna fue aceptada, y además, prácticamente por mayoría, ¿no? Y era algo, y es el momento casi de la refundación del partido, ¿no? Bueno, es cuando el partido realmente se dota de la estructura actual, que es una estructura, yo creo, la más centralizada que ha tenido nunca un partido político. Bueno, si esto a Abascal le molestará. No, 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 no. Pero yo creo que tiene razón. No, no, sí, sí, sí. Bueno, en todo caso, la aparición de Vox, o la resurrección de Vox, es posterior a nuestra Asamblea, ¿no? Es verdad que luego Vox tiene una estructura, pues, prácticamente idéntica, por lo que sé, ¿no? Pero quiero decir que realmente esto era algo que, al ir todo viento en popa, ¿no? Es que hay que tener en cuenta también, en el año 2017, Ciudadanos iba creciendo, no paraba de crecer, y el Partido Popular no paraba de bajar, ¿no? Entonces, la política realmente en aquel momento, pues, llegó un momento, incluso me parece que fue a finales de 2007, comienzos de 2018, en que incluso estábamos ya por encima, según qué escuelas. Bueno, es que Madrid ganó, que en unas elecciones ganó Ciudadanos al PP, o sea, que era evidente. Pero era Mariano Rajoy, era el PP de Mariano Rajoy. Y en el libro que cuenta, dice, claro, lo que no se esperaba era Vox y no se esperaba Casado. Exacto, no, esos son los dos elementos. ¿Y qué es lo que cegó a Álvarez? Y no se esperaba la moción de censura. Eso es lo primero. Eso, por supuesto. Y peor, una vez que se produce, se empeña en que hay pactado un gobierno con Podemos. Sí, esta es otra. Era la habitación del pánico, que eso es lo que me parece más absurdo. Nadie esperaba la moción de censura. Bueno, ahí se entiende que te engañen, porque aquello fue una otra capacidad. Pero a mí, lo que todavía me parece más incomprensible es que haya gente que ahora diga, y lo he oído en varias personas del partido, Albert tenía razón. Ahora, porque ahora hay un gobierno, un gobierno que pensaba, hombre, no jodamos. Es decir, esa es una situación completamente distinta, y la situación, en todo caso, había que afrontarla, pues eso, en junio, en julio de 2019. Claro que ahora hay esto. En aquel momento es evidente que probablemente Sánchez hubiera hecho lo mismo con nosotros si hubiéramos intentado llegar a una... Claro, pero ni siquiera se intentó, o ni siquiera se amagó con intentar, que todavía es lo mínimo. Y es verdad que yo creo que eso, evidentemente, fue un error. Hay una cuestión que, de alguna manera, se manifiesta aquí. Sí, hemos tenido hace muy poco a Inés Arrimadas, y ayer estaba Marta Rivera de la Cruz. Sí. Hay una especie de intento, a mí me recuerda un poco el entierro de Felipe el Hermoso, con Juana la Loca, viendo por toda España. No está muerto, está dormido, y mirando que las monjas no se acerquen al cadáver, porque, bueno, son las monjas y tal. Y era una peste que solo podían ir de noche ya. O sea, estuvo 14 días paseando por España, o sea, Juana la Loca estaba loca de atar, pero de verdad. Bueno, da la impresión de que el cadáver insepulto de Rivera, en el fondo, lo siguen llevando, o por lo menos están las plañideras... ¿Tienes esos momentos? ¿Quieres recuperarlos de las entrevistas, Federico? ¿Quieres escucharlos? Bueno, todavía no, porque me dicen que ahora nos lo van a buscar. Pero no tienes esa impresión de que Rivera no se equivocó. Ayer me lo dice Marta Rivera de la Cruz, que es una persona, bueno, extraordinaria. Pero digo, como que no se equivocó. Muy amiga, muy amiga, por cierto, Marta. Hace tiempo que no nos vemos, pero vaya. Pero como que no se equivocó. Tenía una excelente relación con ella. Se equivocó en lo de no ver la moción. Todavía acepta. Se equivocó en lo de que había un pacto Podemos-Pesoy que no lo había. Es más, el plan de la Moncloa era exactamente el contrario. Se equivocó al no ver que contaban con ellos como segunda fuerza, nunca jamás como primera. Y se equivocó por la vanidad de que creía que él con el PP de Mariano Rajoy ganaba las elecciones. No que ganaba el PP, sino que ganaba las elecciones. Es decir, no dejó de equivocarse. Y luego encima, cuando resulta que de la habitación del pánico no sale ningún gobierno, va el tío y se va a alargar de dos meses. Y cuando vuelve, una semana antes de que se cierre tal, dice que podría ofrecer a lo mejor algo al PSOE, que por supuesto ya tenía el plan de lo contrario. Sí, sí, bueno, es que a partir de ahí ya acabamos con el perrito. Todo aquello ya tiene realmente un desenlace. Perrito, para los que no lo conozcan, es que es un anuncio. Pues como cuando se fue diciendo que quería ser feliz. Perrito Lucas, me parece. Lucas se llamaba. Lucas, creo que recordar. Era el perro de uno de sus asesores. Fíjate. Es el que iba a ganar el debate. Se presenta como el que va a ganar el debate que hay entre candidatos. El perrito. Tienes ya preparados esos dos momentos de Arrimadas y Marta. El patro pasado siempre es muy fácil. Yo creo que lo que acompañó al final a Rivera fue la dignidad de dimitir. Es decir, se nos olvida también. Es que hemos sacado muy mal resultado. Pero es que somos el único partido que ha dimitido el presidente del partido, el secretario general, el secretario de comunicación y el secretario de organización. Es decir, este equipo ha conseguido éxitos, como te digo, impensables. Impensables hace apenas un par de años. Ante un mal resultado, asumen todos responsabilidades y dicen yo, asumo en primera persona este resultado, me voy a mi casa. Por eso digo que lo que ha acompañado al final a Rivera es la dignidad de dimitir. Cuando te has quedado de 57, es que años que tenías, te has quedado en 10, nadie puede pretender que todo estaba muy bien. También sí que es cierto que Albert Rivera, que creo que ha hecho una desaparición ejemplar. Y ahí es donde no pude reprimirlo. ¿Ejemplar? ¿Ejemplar? Primero, ese grupo no tenía que haberse ido del partido nunca. De los cargos sí, del partido no. Pero luego, cuando es incompatible, al parecer, tener cargos y estar en ese partido, bueno, evidentemente, lo menos que tenía que dar es explicaciones de por qué se va. Ahora, porque se supone que estaba para sacrificarse por España, llamaba compatriotas hasta los del PSOE, que ya me parece un exceso, y a los de Podemos, que eso me parece un insulto para ellos y para él. Pero no, se ha ido sin decir por qué se iba. Y lo malo es lo que te dicen en privado. Digo, las lideresas, porque ahora resulta que es, y eso no sé qué impresión le produce, que es el partido de las mujeres. Pero, ¿cómo que las mujeres? O sea, hemos pasado de los amigos de Albert a las amigas de Inés. Sí, la verdad es que parece que esa discriminación positiva, en cualquier partido en este momento, el empoderamiento, se llame como se llame, pues es un valor. Pero a mí, escuchando lo que decía antes Inés, claro, la emisión le honra, y es verdad que no es habitual que un político limita. No, tampoco es cierto. Suárez dimitió dos veces, de UCD y del CDS. No digo que no haya sucedido nunca, digo que no es habitual. Pero, claro, aquí hay un problema que es pensar en el presente y en el futuro. Es decir, este partido no ha abierto ningún debate sobre las causas de su no mal resultado, de su fracaso, porque eso no es un mal resultado. Porque además dijo una cosa, Albert, que la recoge en el libro, que a mí me sorprendió muchísimo, en esa última intervención. Habló del éxito de los 57 diputados al día siguiente de haber perdido 47. Es decir, tú dices, bueno, pero de acuerdo, nadie duda de que aquello fue un éxito electoral. Relativo hasta el punto de que el objetivo era que no hubiera un gobierno de Sánchez y luego el segundo objetivo, superar al PP. Es verdad, no se consiguió ninguno de los dos, pero sacar 57 diputados es un éxito. Pero, claro, lo que has tenido ahora es un fracaso, entonces. No es un mal resultado, que es lo que Inés también repetía. Y es verdad que le honra haber dimitido. Pero, ¿qué debate ha habido sobre las causas de ese debacle o de ese fracaso electoral? Ninguno. En el partido, ninguno. Es que además, inmediatamente, se nombra una gestora, una gestora que es prácticamente de continuidad, excepto Luis Garicano, que es el único, digamos, ahí, la coartada crítica de la gestora. Ahora ya no. Ahora ya no. Pero, bueno, digamos, hasta este momento, en aquel momento sí. Y no se abre ningún debate en el partido, ¿no? Y, por supuesto, en la Asamblea no habrá debate sobre eso, desgraciadamente, tampoco. Entonces... ¿Y cuál es la razón? ¿Cuáles son las causas? Porque en el libro usted dice que, como usted ha sido corresponsable y ha firmado y ha votado a favor de todos los errores cometidos en los últimos dos años y medio, más o menos, que es cuando Ciudadanos pasa de hacer así a hacer así sin que nadie se dé cuenta dentro, porque desde fuera lo veíamos todos. O sea, a mí lo asombroso es que nunca ha habido una unanimidad tal en todos los medios de centro-derecha como en ese momento cuando se le implora a Albert que ofrezca el gobierno a Sánchez en solitario. Se le implora. O sea, ni siquiera simplemente... Bueno, por supuesto, si gobiernan juntos, mejor. Porque ahí se estaría sujeto, que está fiera, mejor tenerla sujeta. Pero incluso en solitario. Eso se lo hemos vuelto a pedir, después de la caída de Albert, a Casado. Se lo he pedido yo, pública y privadamente, a Abascal, que tenía la misma posición y aún hubiera tenido más creibilidad. Una abstención patriótica. Un gobierno solitario de los sois, sin comunistas y sin separatistas. Y tiene nuestro apoyo permanente, para tres años. Pero sin separatistas y sin comunistas. No hubo manera. Es decir, aquí da la impresión de que cada uno tiene su corralito. ¿Y cuáles son las causas reales, cree usted? ¿Es un problema de desinformación, de cesarismo? En el caso de Rivera hay un elemento claro. ¿O hay algo más profundo? Que es que la gente en la sociedad española no quiere ver lo que se ve venir porque es desagradable. Pues yo, la verdad, la impresión que tengo, y es un poco lo que trato de transmitir también en el libro, es que, por un lado, hay dos elementos. Por un lado, la propia estructura del partido, un sistema muy centralizado, cesarista, como se ha dicho. Es decir, en que hay realmente alguien que decía las cosas y un grupo muy reducido junto a él, que generalmente le aplaude. Es decir, aquello que, por ejemplo, necesita. Y es verdad que no es el único líder político al que le ocurre lo mismo. No, no. Pero que necesita... Todos, ¿no? Pero bueno, este es un problema. Pero luego, los demás partidos tienen unos ciertos mecanismos de contrapeso interno que no tiene el nuestro. Entonces, en el comité ejecutivo, que teóricamente era el órgano, cuando se reunía, porque en el último año se reúne muy poco, porque con las elecciones todo son votaciones telemáticas de textos que ni se debaten, pero cuando realmente nos reuníamos, nos llegaba ya todo muy cocinado, con muy poco tiempo para discutir nada. Y cuando, por ejemplo, en el caso ese concreto, hubo un par de comités ejecutivos después del 10 de noviembre, si no recuerdo mal, y cuando llega el de San Juan, de junio... Como dice, un capítulo muy divertido, la San Juanada, que es la apuñalada, en realidad. Bueno, pues ahí es donde, que es un día que yo no estaba, yo estaba fuera y además, yo seguía en el comité ejecutivo, al verme había pedido que siguiera, pero este día yo tenía un viaje programado y como fue un... o sea, no era previsto, se convocó de forma así, excepcional, este, y ahí fue donde hubo finalmente una discusión sobre este tema, una votación, que en realidad es una votación a la que querían llegar, querían llegar, pues bueno, Albert, Villegas, Páramo, ¿no?, para ver cuáles eran los apoyos, ¿no?, que tenía la discrepancia, ¿no? Los cuatro, digamos, que votaron en contra, los tres que se abstuvieron, ¿no? Ahí es donde Nart se va, Rolani ya no asiste porque ya se ha ido, porque ha hecho la rueda de prensa por la mañana, y, bueno, y luego Francisco Egea... Y Garicano, que son los mismos. Y Garicano y Fernando Maura, junto a Nart, son los cuatro, digamos, que votan, y luego hay tres abstenciones, Ignacio Prendes, Orlena y Miguel y Marta Martín, ¿no? Todas, todas, todos fumigados. En este momento, efectivamente, ¿no?, no hay nadie, unos porque se han ido, pero se fueron antes de que no desecharan del partido, pero sí del comité ejecutivo y de la capacidad de decisión. Incluso la gestora ha llegado a un nivel de bajeza, yo creo, con el caso de Ignacio Prendes y Orlena y Miguel, que eran portavoces de comités autonómicos. Pues en periodo de excepcionalidad los han cesado, cuando un portavoz, además, no pinta nada en la estructura del partido. Es una simple voz, no tiene capacidad ejecutiva sobre el territorio, ¿no? Entonces, cosas, una maldad. Yo creo que desde el día en que Francisco Igea decidió presentarse a las primarias de Castilla y León, bueno, en un acto de sacato a la dirección del partido, que había apostado por Silvia Clemente, ¿no? Y se la jugó, porque él era el candidato, digamos, al Congreso, habría revalidado el acta, y yendo, digamos, renunciando a esto y presentándose a las primarias de Castilla y León, lo que hacía realmente era desafiar, por decirlo así, a la dirección del partido, que había apostado por este fichaje, que era un fichaje que nada tenía que ver con la regeneración prometida por el partido, que realmente era una persona. Patatas Meléndez, pero si estaban los tribunales. Exacto. Pues bueno, entonces, yo entiendo perfectamente. Pero luego eso, además, luego, doblado de un pucherazo, ¿no? Sí. Claro, esto, Ciudadanos, Ciudadanos, el partido, digamos, que iba a... La nueva política. La nueva política, la regeneración democrática, la limpieza, claro, pero eso no se le ha perdonado nunca, y yo creo que Inés no se le ha perdonado nunca tampoco, aunque Inés, incluso por delegación, porque ella estaba, es verdad, en este núcleo, pero... Y el otro día... Dice que Inés estaba, digamos, en ese segundo grupo de tres, cuatro, que los que eran de verdad, eran páramo Villegas servían. Esa es la impresión que tenía yo, sí. Y luego que en un segundo nivel, pues estaba a veces Girauta, a veces Inés, pero que era una cosa más eventual, ¿no? Yo creo... Esa impresión, más que nada... Bueno, y usted, que era el único que cuando hablaba, no estaba Albert mirando su móvil. Bueno, no, el único no, pero bueno, quiero decir que... Bueno, es que que lo hiciera cuando está hablando alguien de tu partido, que estés con el móvil. Bueno, en las reuniones hoy en día, hoy en día la gente habla con el móvil y con... Pero bueno, en fin, en todo caso, lo que quiero decir con esto es que realmente, luego, cuando el otro día vi la famosa, esa famosa conversación, no sé cómo llamarlo, entre Inés y Francisco Igea, ¿no? Entre Inés Arremas y Francisco Igea, y la altivez de Inés, eso me recordó fatalmente a Albert también, pero incluso peor. Y ahí sí que, me parece que, entre compañeros de partido, sabiendo que te están, en fin, que tienes ahí las cámaras y todo, me pareció realmente una actitud muy impropia y que a mí, al menos, me da a entender que este partido va a seguir por la senda equivocada, por desgracia, si Inés Arrimadas gana las primarias, porque, bueno, sigue teniendo ahí un pequeño núcleo, que es el que queda y que es el que realmente estaba y que tiene alrededor. Y luego, el debate, yo creo que los acuerdos o no acuerdos con el Partido Popular son un error, pero son un error para un partido que quiere sobrevivir. Yo digo que no esté... Yo creo al revés, yo creo que solo sobrevivirá de alquiler. El PP puede estar encantado, sobre todo, con una proyección nacional de esos acuerdos. En el caso, digamos, del País Vasco, pues bueno, pero en el caso de Cataluña, no sé si va a haber también un acuerdo o no lo va a haber. Los sondeos todos dicen que es para mal, además, el resultado. Entonces, la única explicación, creo yo, es que cuenten, bueno, el Partido Popular, cuente con que, bueno, ahí puede perder, pero a la larga eso va a desembocar en una coalición también a nivel nacional. Y, por supuesto, yo creo que con un objetivo, que es recuperar todo aquello que Ciudadanos, de algún modo, toda aquella masa electoral que Ciudadanos se llevó. Pero el que ya perdió, ¿eh? Sí. Yo sé que esa masa ya desapareció. Bueno, hay una parte... Hay un millón que se quedaron en su casa. Y eso es importante. Pero ahí en la abstención, en la abstención, esta gran parte, claro, si tú tienes que sobrevivir políticamente, o tienes realmente un mensaje diferenciado y un espacio político diferenciado, o a la larga te vas a acabar. A ver, preguntas, porque no quiero yo acaparar. Es lo que tiene esto de los intelectuales, sobre todo, pasar por Barcelona. O sea, es la manía de hablar, discutir y debatir, y esperar que se haga de día mientras no cierran. O sea, es así. A ver, Pepe. O sea, bien, yo supongo que los historiadores del futuro escribirán tesis sobre un partidito que se funda en Barcelona por 12 progres históricos. No hay nada peorativo en eso. Yo ya no era progre, ¿eh? Me permiten. Por eso he dicho históricos. Ni Horacio Vázquez-Royal tampoco la verdad. Históricos. Históricos. No, eran ya liberales, porque a diferencia de otros que no han dado el paso racional en la vida... Eran liberales, por eso definieron al partido como tributario heredero de la tradición socialdemócrata, por su liberalismo. Pero bueno, al margen de eso... Liberal, progresista. No, eso es ahora, eso es ahora. Cuando lo fundan, esto es de estas chicas que hay ahora. Porque estaba en minoría. Eso es verdad. Pero bueno, en cualquier caso, gente que procede, y ahora hablo en serio, de la izquierda catalana, con todo el escepticismo, con todo el desengaño, con toda la experiencia de Maragall, pero que viene de ahí culturalmente. Y todo el mundo viene de ahí y eso no se puede negar. De los fundadores, quiero decir. Que eso, al cabo de cinco o seis años, se transforme en una fuerza política nacional que quiera ocupar el espacio de la derecha española que lleva gobernando aquí desde hace dos siglos, con distintas marcas. Eso es una idea socialista lamentable. Nadie dice que no. Como poco, bueno, en fin, tú hablas mucho de la tradición de la derecha española. No, pero vamos a ver, el Partido Popular tiene un origen que es exclusivamente democrático. Pero no, yo no pongo en cuestión eso. Yo hablo de que... No, pero... Yo hablo que aquí, desde Cánovas, hay una derecha que ha hecho cosas extraordinarias por España. Yo no lo critico eso. Pero que, en fin, digamos que hay unas élites políticas que más o menos suceden. Y lo que yo estoy planteando es la audacia de que el pobre Villegas se plantee que va a sustituir a eso. Y que alguien se lo quede. Bueno, Villegas era pobre, pero al rico era al verde. Bueno, pero sí. Es que tenían un caudillo. Es decir, ese fenómeno singular. O sea, es verdad. Hay una crisis de representación de la derecha, como lo hubo del PSOE, por fin, por lo que ocurre en 2008 en este país. Pero esa ambición desmedida. Es decir, vamos a desplazar al Partido Popular y convertirnos nosotros en la derecha española, viniendo de donde venimos. Hombre, parece un poquito desmedida. Desmedida. Mirando a Rajoy, mirando a Rajoy. Y mirando. Bueno, sí, pero fíjate. Fíjate cómo acabó la cosa. Pero, en cualquier caso, yo lo que te planteo es, Ciudadanos tenía muchísimo sentido. Y tú sabes que Cataluña, yo creo que lo sigue teniendo, ocupó el espacio sociológico del PSC metropolitano. Eso era Ciudadanos y eso era su electorado. Un PSC metropolitano que compite con los comunes, con Podemos. No compite con el Partido Popular ni con otras fuerzas. ¿Tú crees que tienes... También ocupó parte del Partido Popular. Parte, pero es que era muy pequeñito. En Cataluña. No, pero oye, el Partido Popular ha tenido más de un millón de votos con Aznar, ¿eh? O sea, que no ha sido tan pequeño. Y con Vidal Cuadras tuvo 37 diputados. Sí, sí, pero a lo que iba yo, ¿tú crees que posicionar Ciudadanos... Yo creo que en el resto de España Ciudadanos no tiene ningún sentido y acabará siendo absorbido por el PP. Es una cuestión de tiempo. Pero en Cataluña, donde sí, es natural esa existencia. ¿Tú crees que tiene sentido posicionarlo en la derecha? O sea, ¿dejarle al PSC, dejarle hospitalet al PSC, alegremente? Hay una... Vaya, yo creo que no. Yo creo que es un error. Y además, sobre todo en Cataluña, donde el partido, efectivamente, tiene una base probablemente mucho más de centro izquierda que de centro derecha. Pero sobre todo es un error porque el espacio, digamos, que tenía que ocupar un partido. Y no olvidemos que el partido, más allá de Cataluña, aunque nazca allí, es un partido que nace con vocación nacional. ¿Por qué? Porque necesita ejercitar, porque el país, y ahí sí que realmente hay que hablar de la Bolívia Española, el de servicio a España. El país necesita que los grandes partidos no tengan que pactar con el nacionalismo. El Congreso le tenga un partido con el que puedan llegar a mayorías sin tener que... Como ya intentó el CDS en su día. Exacto, como intentó el CDS y ese es un poco el... Y UPyD, que es el precedente. Es decir, ¿cómo es posible que una señora que era consejera de turismo del gobierno vasco se convierta no solamente en una representante importante en el centro izquierda, sino también para la derecha? O sea, pues porque es que estamos en una situación que era mala entonces y ahora es horrorosa porque no se ha remediado, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y eso cómo se hace, por curiosidad. Digo, yo estoy de acuerdo en que el análisis en Cataluña, que es una sociedad enferma, enferma de izquierdismo y de nacionalismo y de todos los ismos lamentables, es así. Es así. Y por lo tanto tienes que jugar, pues, a Cornellá. Bien, pero ¿cómo se hace cuando la base de Ciudadanos en Madrid, por ejemplo, es perfectamente intercambiable con el Partido Popular? Es decir, cuando en Madrid es un partido liberal, menos conservador que el PP, pero ahora con Vox prácticamente igual. Es decir, y en Andalucía, estoy viendo, por cierto, saca a ABC Andalucía una encuesta en la que sale muy reforzado PP, Vox y Ciudadanos, una ventaja como mayoría de gobierno en Andalucía. Hay que decir... Ciudadanos pierde. Ciudadanos pierde porque Vox sube y porque Ciudadanos no está en su mejor momento. Ciudadanos está a la baja en el resto de España, ¿no? Pero está en todas partes. Pero que se mantenga ese bloque... Bueno, yo creo que en Andalucía se reconoce una labor de gobierno, claro. Bueno, es que llevan un añito. Y es cierto. La inversión extranjera en Andalucía creció un 60%, que es exactamente lo mismo que ha decrecido en el resto de España. Bueno, claro. El PIB ha crecido por encima de la media de España y han bajado los impuestos. Bueno, pero ¿cómo se hace, por ejemplo, esta cuestión? ¿Cómo se puede ser de centro izquierda en Barcelona y de centro derecha en Madrid? Bueno, primero, evidentemente, volviendo un poco a lo que realmente es el núcleo fundacional de ese partido, lo que es la apuesta por plantar cara al nacionalismo y hacerlo desde ese eje transversal. Es decir, eso no era un problema, o parecía que no era un problema, hasta que llegó la moción de censura. Crecíamos en Cataluña con la base sociológica y crecíamos también en el resto de España con una base sociológica distinta o, digamos, con un electorado distinto. Y eso yo creo que era perfectamente posible. El problema es cuando pierdes la realidad de vista y en vez de seguir siendo un partido bisagra, quieres seguir siendo, quieres convertirte en el partido mayoritario. Y en eso caímos todos. Claro, tienes que hacer unas encuestas, la posibilidad de que Albert Rivera fuera presidente. Es que Albert era el candidato que ganaba las elecciones. Antes, justo antes de la moción de censura, las últimas encuestas, ganaba las elecciones. Y entonces ahí fue yo creo el problema. Es decir, hay que hacer un ejercicio de volver un poco a los orígenes modestamente, porque no hay otra forma de proceder, y sobre todo preservar este espacio. Porque si no preservas un espacio que vaya más allá, que vaya también hacia el centro izquierda, y se queda en el centro derecha, no es que se lo quede el PSOE, el PSOE lo ha perdido ya, pero está allí, está en la abstención, y nadie lo recoge, y nadie lo va a recoger. Es muy sintomático que ante el desastre, digamos, del 10 de noviembre, se fuera un millón o 800 mil votos a la abstención. O sea, gente que ni siquiera, gente que no volvió a su antiguo partido. No, y que no votó a ningún otro partido. Y que no votó ni al PP. Para mí esa es la fuerza de Ciudadanos, y yo no veo que tampoco los nuevos, los que van a mandar, lo tengan en cuenta, que para mí es la clave del asunto. Es decir, había una incomodidad evidente con Rivera, pero no solo con Rivera, con la política que representaba Rivera. Efectivamente, sí, sí. Joaquín. A mí ese dato, 800 mil, 900 mil ciudadanos que dejaron de votar al partido en las últimas elecciones, pero no se fueron a ningún otro sitio, me parece tremendamente sugestivo de que efectivamente la cultura política que representa Ciudadanos sí que había encontrado, la cultura política de racionalidad, de modernidad constitucional, sí que había encontrado un espacio propio más o menos consolidado. Aquí, por ejemplo, en Madrid era tremendamente ilustrativo ver el mapa por barrios de donde había sido más votado, ¿no?, los barrios de profesionales liberales jóvenes. Sí, clase media, con proyección, sí. Sí, todo Barajas y Hortale. Claro, era muy ilustrativo. Y eso sigue ahí, porque eso no ocurrió hace tanto, es decir, estamos hablando de hace cuatro días. La cuestión es cómo mantener vivo ese proyecto, en este trance existencial del partido. Y no pregunto por la supervivencia del partido, sino del proyecto, que no es exactamente lo mismo. Si es absolutamente imposible hacerlo en una amalgama con el PP, ¿y de qué manera afecta la relación con Vox a la supervivencia de esa cultura política? Bueno, yo creo que realmente la relación con Vox es un problema, pues es un problema para un partido como Ciudadanos, que es un partido que aspira, entiendo yo, y sigue aspirando a ocupar un centro político, porque efectivamente para el Partido Popular probablemente no lo es, pero nosotros estamos a priori mucho más lejos de Vox. Y es evidente que... Excepto en la cuestión nacional, porque yo creo que usted está más cerca de Jorge Campos, en Baleares, que de gente del PP. Es lo que iba a decir hoy ahora. Evidentemente, la aparición de Vox nos ha quitado probablemente una bandera que era fundamental. No digo yo que... Igual la compartimos, bueno, no quiero decir que la hayamos perdido, pero es verdad que la bandera, digamos, de la defensa, de la unión, de la igualdad entre los españoles, etcétera, y sobre todo de plantar cara al nacionalismo, pues Vox la tiene, es indiscutible. Y por ahí, evidentemente, hemos perdido una parte del electorado, que probablemente nos votaba únicamente por eso, al margen de otros factores. Pero yo creo que es importante aquí, lo que vengo diciendo, que tengamos presente, tú lo has dicho hace un momento muy bien, es decir, nosotros éramos un partido que nacimos pidiendo que el electorado, en este caso catalán, volviera a la realidad. Somos un partido de resultados, somos un partido de evaluación, somos un partido, por decirlo de algún modo, de hechos. Y me atrevo a decir de verdades, deberíamos ser también, ¿no? Y eso es algo, con todo el respeto para el resto de los partidos políticos, no habitual, y es algo que yo creo que se nos valoraba. Y se nos valoraba incluso, te diría, al margen de si era por el centro izquierda o por el centro derecha. Y eso, esa credibilidad, la hemos perdido. La hemos perdido, en fin, con los errores que hemos cometido. Yo creo que lo que hay que hacer es volver a eso, que es una postura mucho menos ideologizada que la que tienen otros partidos. Es el inconveniente y es la ventaja de Ciudadanos. Es el inconveniente y es la ventaja del centro. La ideología no pesa tanto, aunque tengas una ideología liberal, etc., pero claro, pesa mucho más una ideología o socialdemócrata, o socialistas secas, digamos, o una ideología conservadora, ¿no? Porque realmente hay un sustento. Y eso es aquello de la amenaza y la oportunidad, ¿no? Tienes ahí un problema, pero a la vez tienes una oportunidad. Pero si te vas de ahí y si te echas en manos, si vas para un lado, estás perdido. Yo creo que los del PP, y he hablado con un par de personas del Partido Popular estos últimos días, y están encantados con este pacto, ¿no? Están encantados con este pacto. Bueno, para el PP, bueno, pero da la situación nacional, tampoco es cuestión de, a ver, quiero decir que, por ejemplo, el País Vasco, ¿cómo vas a discutir? Si son cuatro gatos y en guerrilla, o sea... Claro, pero a saber si el pacto servirá para mejorar, parece que ni es. No, pero sí, pero por la propia situación del País Vasco, como en Cataluña, ¿cómo va a mejorar? También, ¿no? Si aquello está patas arriba. Pero entonces, lo que entiendo, a ver, es que lo que no ves ni siquiera imaginable es que esa España suma, o como se llame, como se llame, enarbole los valores, esos valores de la verdad y de la racionalidad de Ciudadanos. Por ejemplo, Ciudadanos y Español. Hombre, vamos a ver, es que, evidentemente, si tú haces eso, es de un partido, llamémoslo así, con las ideas claras, con un discurso claro de ese tipo, pues tú puedes aportar a una coalición, a una España suma, puedes aportar todo esto. Pero yo creo que aquí es que ni eso se ha discutido. Es decir, que no está ni siquiera en el debate. Aquí ha habido, y además una decisión, un periodo extraordinario, precongresual, sin que decidido por Inés Arrimadas, y supongo que alguien más cercano, y poco más, que la gestora ha aprobado unánimemente, pero que hay gran parte del partido que no entiende y que no acepta. La última cuestión, porque se tiene que... No, a mí me parece que, de todos modos, la democracia, que no es un sistema perfecto, es una cuestión de alternativas. Y ahora mismo hay solo dos alternativas en este país. O se vota a lo que representa Sánchez con todo lo que está haciendo, las excrecencias políticas de la izquierda, los tolosismos, como dice Federico, etcétera, etcétera. O se vota un proyecto de centro-derecha que todavía está por construir. Y claro, a mí me parece que ahora mismo que desde Ciudadanos haya un debate por la puridad de sus orígenes, de sus raíces, y no haya una carga de pragmatismo pensando en que o el centro-derecha se presenta unido y se presenta con un discurso razonable, o donde no, vamos a seguir deteriorando este país a grados que ya nunca creíamos que íbamos a llegar. Si hace diez años nos dicen que en la Moncloa se iba a sentar el presidente del gobierno con sus vicepresidentes, con unos señores que intentaron dar un golpe, y que entre las ofertas que se les está dando es, oye, salieron todos a la cárcel, que vengan los cárceles, no lo creíamos, no nos lo creeríamos. ¿Qué puede pasar en los próximos diez años? Si ha ocurrido esto en los diez años hasta ahora, ¿qué piensas que puede ocurrir en los próximos diez años? Pero la pregunta no era esa. La pregunta era, yo creo que o el centro-derecha se presenta unido, o no hay nada que hacer. Pero cuando un partido no es exclusivamente centro-derecha, eso crea un problema. Y está renunciando de algún modo, entiendo lo que dices, pero precisamente este es el discurso lógico, por otra parte, que al Partido Popular le conviene, y además es normal, teniendo en cuenta que hay una base. También, también, no. Pero quiero decir que, vamos a ver, para eso que dices tú, que me parece que es una opción perfectamente razonable, ¿para qué sirve Ciudadanos? Esa es la pregunta. Yo te tengo que contestar con otra pregunta. ¿Para qué sirve? ¿Para que se disuelvan el Partido Popular? Hombre, es una opción, pero, si no, ¿por qué hay un partido distinto? Porque, vamos a ver, yo creo que el Partido Popular y Vox, puedes entender que sean dos partidos distintos. Pero Ciudadanos también era un partido distinto del Partido Popular. Si deja de serlo, pues entonces ya, yo mismo me pregunto, ¿para qué sirve su existencia? Para apagar la electricidad, que fue el último problema del Partido Centrista. Es, ¿quién paga la luz después de pegarse la castaña que se pegaron? Es la única que superó, históricamente, a Ciudadanos. Pues, ¿quién apaga y quién paga? Sí, exactamente. Porque también el apagar. Bueno, que se tiene que ir, Javier Pericay, recomendamos ese libro, vamos. La editorial, hay que decir que es una editorial balear. Sí, una editorial pequeña. Bueno, de Baleares también, teníamos mucho que hablar, pero en fin, ya no es un libro. Bueno, Baleares es la caricatura de Cataluña, o sea, la caricatura grotesca. Pero es que Valencia es ya la caricatura de Baleares, o sea, lo que está pasando en la comunidad valenciana. Hay una graduación, efectivamente. Claro, pero además es el mismo proyecto, pero si eso está en toda la vida, pero si es que hasta antes de la guerra civil, llaman la Cataluña gran. Si cuando invade el glorioso ejército del Capitán Bayo, invade Mallorca, creo que son 17 fanajistas los que rechazan en barco. Y decía Azaña en sus memorias, pues llevan más banderas que fusiles. Van a poner ahí la cuatriz barrada y tal y cual. En fin, un desastre. Bueno, pues ahí está. Vamos, vamos, perdón, no sé qué me dicen. No, con la CEL. Ah, con la CEL, pues lo damos a Javier Pelica y que bastante tiene. Y a Ciudadanos, la verdad. Porque es verdad, yo creo que, lo que pasa es que es la cuatriz que tuvo de círculo. Yo no sé cómo se puede conseguir una unión de las fuerzas nacionales, que no hay más que tres que defiendan la nación y la constitución. Bueno, y algunas pequeñas como Foro Asturias o UPN y tal, hasta el par se echaba a perder. Pero, o, y al mismo tiempo se preserva ese espacio de centro, que eventualmente centro izquierda, hoy cuenta del mundo, unas manifestaciones de Nicolás Redondo Terreros, que claro, como nació en una agrupación del PSOE, pues entiendo que no. Dice, si el PSOE no existiera, habría que refundar los nombres, no, no. Otra cosa es que gente socialdemócrata civilizada, que la ha habido en el PSOE, en otra época, Boyer, Enrique Mújica, etc., ahora estarían votando UPyD o Ciudadanos. Porque el paso ese de UPyD a Ciudadanos sigue siendo el gran paso terrible, que no se hizo bien. En fin, ojalá entiendan, ojalá se cuadre el círculo. Yo no veo cómo, sinceramente, o sea, como un partido de centro izquierda, salvo por una razón, porque es que el PSOE ha dejado de ser un partido español, ha dejado de ser un partido político. Es ahora una agrupación que está en un cambio de régimen y, por lo tanto, podría. Pero como los del PSOE no van a fundar el PSOE otra vez, pues no sé, a lo mejor no va a volver a la política, ¿no? No, yo no. Eso sí que lo tengo muy claro y, además, me lo han preguntado últimamente, ¿no? Y lo digo en el libro. Volverás a escribir terceras. Se acabó, ¿perdón? Volverás a escribir terceras, entonces. Eso encantado. Me encanta aquí la política de fichajes de... Bueno, tiene que ser. Siempre pescó alguno. Siempre transparente. Sí, sí, porque yo creo que Girauta estuvo aquí. Girauta salió de aquí, salió de aquí. Bien, no, no, si es que... Mira, Manso está atacándose, aquí es uno de aquí. No, no, no. ¿Ves? Aquí ya estamos discutiendo. Bueno, que no. Te hace falta un agente literario. Bueno, pues nada, ya hablaremos. Tengo un hombre, te lo puedo pasar. Las negociaciones pueden ser fuera del estudio. Sí, sí, pues nada. Bueno, venga, Colacel para Ciudadanos que... Y por fuera para Farmacia Mundo Natural. Y como dirían antes, y que Dios les ilumine y nos asista. Es el tiempo, Federico, cuando estamos en una situación de peligro, que nos rescaten muy prontitud. El tiempo es oro en ningotes. Es oro, efectivamente. Tanto que es oro. Y en Securitas lo saben muy bien. Por eso ahora han puesto a nuestra disposición un nuevo botón SOS diferente del que veníamos hablando desde hace unas semanas. Está la aplicación por un lado, pero esto es para instalarlo en nuestra vivienda. Por si nos encontramos en una situación, entra alguien en casa, nos caemos, nos despistamos, lo que hablamos siempre, nos lo vienen a instalar, apretamos en caso de una situación de riesgo, nos envían la ayuda que necesitamos y entre tanto, pues nos acompañan. Vía telefónica, pues nos dan ánimo, nos dicen, bueno, pues está llegando la policía, la ambulancia va de camino. Así que eso también es muy importante. Y teléfono para contratar gratuito. Eso es importante. El 900-130-900 y, por supuesto, su web, Securitas Direct, para ver todos esos vídeos demostrativos. 900-130-900. Ya hacemos dúos. Ayer cantábamos en la crónica roja, el pájaro, ocho guía, trío. La crónica roja. La crónica roja. He hecho crónica roja, Federico. Bueno, podría ser roja. No, no, no. Estoy pensando en el próximo libro. Perdona. Hoy, hoy, sí, lo que pasa es que hay es de temer, pero hoy la crónica rosa debería verse arroba que Pablo Iglesias y sus mujeres. Ah, bueno, sí, claro. Bueno, Pablo Iglesias... La historia de la Dina Dusselbaum, este o como se llame, las cosas privadas y públicas, las venganzas particulares, y aquí el patriarca... Bueno, y el maltrato a sus mujeres, yo diría yo. Exactamente. Y el maltrato a sus mujeres, y lo que piensa de las mujeres, y lo que hace con las mujeres. Bueno, a una, a la penúltima o antepenúltima, la metió detrás de una columna, que es como ponerle el burka parlamentario. O sea, con la ayuda siempre de las recién llegadas. Siempre. O sea, es que siempre ha sido así. Es que antes de Tania ya pasó. En fin. O sea, que podría ser la crónica rosa de los rojos, de los rojos venezolanos, aclaremos. Que, por cierto, hay un bici ahí también tremendo. Vámonos al corte inglés. Sí, ¿qué tal una barbacoa este fin de semana, Federico? Bien. No, no vamos a decir que no, ¿no? Es un planazo. A mí me parece un planazo. No, no, y además va a hacer buen tiempo. Por eso, ya llega la primavera, hay que pensar en estas cosas. Y en el corte inglés, y en supermercados, el corte inglés y en hipercord, piensan en esto. Y por cada compra superior a 15 euros en carnicería, regalan otros 5 euros para las próximas compras en el departamento. Ya sabemos que además en el hipercord y en el corte inglés, en supermercados, el corte inglés, los productos son 100% naturales, la trazabilidad está controlada. Ya sabemos que son los más frescos, de todas las carnes, de cero, de cordero, de pavo, de pollo, lo que queramos. Así que este fin de semana, para la barbacoa, estaría muy bien pasarse por hipercord y supermercados, el corte inglés, que alimentan tu vida. Venga, una pausita. Es la mañana de Federico. Es el grado. En Madrid no vamos a ir a 17 grados, ni siquiera llovió en Galicia, lo siento. Ya, 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 el otro día sí llovía, ¿eh? Sí. Bueno, va a ir. Cuando yo venía escuchando en un taxi de La Coruña, es radio. Es que además en La Coruña, con esas ventanas blancas, que es como lo de Inglaterra, pero con luz. Sí. Se han inventado esas ventanas que ahí es para iluminar. La Pardo Bazán decía que eran grilleras para humanos, porque ella tenía el Pazo de Meiras. Claro. Y entonces, aquello de las, esto de las galerías son grilleras para humanos. Sí, y porque había, pero le gustaban los grillos, ¿eh? Sí. Don Benito le gustaba. Don Benito era Manuel de Sombrero y Doña Emilia es, eso es el feminismo liberal. Sí, hombre, ya lo creo. Lo primero, ganarnos la vida. Pero tú sabes que le puso... Y después tendremos libertad. Tú sabes que le puso los cornos con Lázaro Caldeano. Sí, nada más una vez. En Lisboa. Tiene una novela contando eso, que se llama Insolación, es una de las mejores novelas, de Doña Emilia. Y es sorprendente, porque si creía que con esa novela iba a perdonar el celoso canario... Sí, no, no, no. No. Bueno, el tiempo está tan corriente y tan habitual que la mayoría son 25 grados, igual que estos días. En Madrid nos vamos hoy a 19 grados y la mínima, como de costumbre, Teruel, en absoluta soledad. Ya ha abandonado el pelotón del Paz, no se ha disuelto, esto es una cosa penosa. Uno bajo cero. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. ¿Sabías que Repsol y Kia han lanzado Weevil, un servicio de coche compartido con más de 500 coches híbridos en Madrid? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Es la mañana. Es radio. Recordemos, antes de irnos a la bolsa, que hay que saber invertir, porque ya el dinero no da interés. Como se lo dan gratis a los bancos, los bancos no dan interés, con lo cual el negocio clásico se está roto. Hay que invertir. Bueno, y en tiempos como este, donde se generan también muchas oportunidades para aprender a invertir, el curso de gestión patrimonial y de inversión, de libertad digital y estrategias de inversión, donde vamos a aprender con profesionales de éxito en un curso 100% online, 4 meses, 15 minutos al día. Y por solo 495 euros, toda la información en libremercado.com o llamando al teléfono 91-523-9722, 91-523-9722. ¿Y la bolsa cómo pinta hoy? Bueno, pues castañazo, Federico. Otra vez. Hay que decirlo así, de claro, se está dejando un 3,62% en este momento. Libes 35, que hay que decirlo, hace una semana aproximadamente, solo unos días, estaba por encima de los 10.000, está en 8.600. 664 puntos. Se empeñaron en negar la evidencia china por ese sortilegio, el otro día una gran tercera de Guy Shorman en ABC, por ese empeño en engañarse con respecto a China. Pero si es mentira, todo lo que diga China es mentira. ¿Pero por qué? Porque no pueden decir la verdad. Es lo de Chernobyl, pero como contaba Shorman, muchísimo peor, infinitamente peor, pero si al que lo denunció lo metieron en la cárcel y luego se ha muerto en el hospital. Bueno, pues efectivamente el coronavirus es el que está infectando en este momento todas las bolsas y, como te digo, las cotizaciones por los suelos. En el IBEX 35 todos los valores cotizan en rojo en este momento, salvo que se esté dando la vuelta ahora mismo alguno. Todos están en negativo y, bueno, pues apunta que cerraremos la semana, una de las peores desde 2011. Bueno, una doble buena noticia, excelente noticia para los que hemos estado mucho tiempo en ABC y, además, para los que vamos a los toros. Hoy es el día de Andalucía. Eso es, Federico. Lo único malo del día de Andalucía es recordar a Blas Infante, que estaba como un cencerro y se convirtió al islam. Pero bueno, Andalucía es mucho más que Blas Infante. Pues Andalucía ha entregado sus medallas y dos de los alardonados han sido el periodista Antonio Burgos, que comparte este honor con el torero Curro Romero. Que además son grandes amigos, íntimos, de verdad. Pero es que además estas medallas, hay otro tipo de categorías, por ejemplo, en ciencias sociales y letras, a las artes y al deporte. ¿Y sabes a quién se lo han dado en esta ocasión? Al bético Joaquín Sánchez. Hombre, lo veía venir, eso estaba cantado. Ahora que en todos estos años no le hubieran dado la medalla de Andalucía ni a Burgos, ni a Curro Romero. Ni a Joaquín. Sí, es la primera vez que se la... Pero Joaquín es mucho más joven. Sí, pero no es del sol. Y eso, eso no se podía tolerar. Burgos, cuando escribe columnas costumbristas, como una que le dedicó a Evaristo, el propietario de pescaderías coluñesas, el otro día, es magnífico. Es decir, cuando ese tono... El cuadrado, eso que decía, los cuadros de Burgos, yo tengo uno de los libros que sacó de artículos, algunos son modelos. O sea, yo cuando vengo, vengo en la radio a lo mejor oyendo a algún político, digo, pero vamos a ver. Es que no leen ni los periódicos, porque los periódicos españoles hay excelentes columnistas. Hay muy buenos escritores de periódicos. Escritores de periódicos, que además hacen novelas o versos o lo que sea, pero que han encontrado en el periodismo, bueno, es que la mejor literatura en España, con mucha diferencia, se hace ahora en el periodismo. Bueno, Antonio es uno de los grandes. Ocurre como el cine en las series. Sí, señor, exacto. Porque yo creo que tanto la entrevista con Feijo como la entrevista con Pericay, primero, abonan a la melancolía. Y segundo, plantean dos cuestiones que, en el caso de Pericay, yo no les veo, sinceramente, solución. Es decir, cómo ser a la vez de centro izquierda y de centro derecha, cómo plantarle cara a un partido socialista, que no es que sea socialista, es que ahora es un partido podemizado completamente, y además que, a diferencia de lo que pasó en la guerra civil, se está reproduciendo la bolchevización del PSOE por el sector prosoviético, Lenin español, Largo Caballero y tal y cual, entonces hubo un sector, que era el de Vesteiro, que dio la batalla, bueno, acabó dando el golpe de Estado que acabó con la guerra civil aquí en Madrid. Y las declaraciones de Nicolás Redondo Terreros, creo que al PSOE habría que reinventarlo si hubiera desaparecido, no, ha desaparecido como partido político. Yo digo, es que hoy el PSOE no se le puede considerar un partido político legal. O sea, convocar la mesa de partidos es un acto ilegal, aparte de ilegítimo, es ilegal. Es que ellos no pueden disponer de la soberanía nacional, y menos con ese alarde, ¿no? Y, sin embargo, pues claro, ahí hay un sector, unos que votarán PSOE muertos o dejarán de votar, que es a lo más que puedes aspirar, por lo que sea. Y luego hay un sector, ese millón casi de votantes de Ciudadanos, que no se han ido en ningún sitio, y que no sé yo dónde se van a ir. Bueno, es decir, hay una parte de responsabilidad que yo creo que la tiene Pablo Casado. Es decir, digo de responsabilidad, no de culpa, sino de responsabilidad a la hora de llegar a eso, porque es la posición en la que le han dejado los ciudadanos después de las últimas elecciones generales. En esa posición está. A la derecha hay otro. Sí, y además muy fuerte. Estaba viendo la encuesta que se acabece de Andalucía. Bueno, el PP sube muchísimo, prácticamente igual al PSOE. A un 26%, pero ahí hay un... es prácticamente igual al PSOE. Es decir, en Andalucía ya se puede decir que el Partido Popular es alternativa al PSOE. Por la razón que sea, es decir, será por la gestión de Moreno Bonilla, por la moderación de su discurso, por lo que sea... Por el apoyo de Vox, que es la fuerza que más crece. Pero es un Vox muy positivo. Pero lo que veo es que crece seis puntos, ni más ni menos. Pues yo creo que Pablo Casado, y lo he dicho varias veces, en algunos de sus discursos en clave interna, yo creo que tiene claro cuáles son las vigas maestras para que se le escuche como alternativa. Ahora tiene que ponerlas en práctica. ¿Tú cómo lo ves, PT? Yo siempre lo veo desde la óptica provincial, desde la que vengo. Y lo que veo es que tenemos una generación por delante. Mi amigo Iceta creo que tiene razón cuando hace esa reflexión perfectamente cínica por lo demás. Diciendo, dentro de diez años esto será posible, ahora no. Que suena bastante parecido a Buipaciencia de Ma Independencia, que es lo que decían los convergentes. Sí, es exactamente lo mismo. Es muy parecido. Pero bueno, esa reflexión que es la que se hace a Esquerra, es decir, nos falta una generación. En términos orteguianos, 15 años. Es decir, los nietos, los bisnietos de los que llegaron con la maleta de madera en los 60, estos que viven en Cornella. El que es Misería. Bueno, esto lo decía uno de UCD, ¿eh? Carlos Santís. El líder de UCD en Cataluña. O sea, que allí tenemos de todo. Bueno, el líder era Manolo Jiménez de Parga. No, era Santís, era Santís. Fueron los dos, lo recuerdo muy bien. Pero el candidato era Carlos Santís, ¿se acuerda? No, no. Centristas de Cataluña UCD. Número uno. Mira, aquí es Manolo Jiménez de Parga. Lo miraría al salir del programa. Pero el líder del partido... No apostaría... Fichamos a uno de Unión Democrática, Cañella, Santón Cañella. Sí. Que tenía una joyería y por allí cerca de... Los de Barcelona lo llamamos todavía Calvus Otelo. Ahora le llaman Francesc Masía a la plaza. Sí. Pero... Pero bueno, en cualquier caso, la idea es a de que hay que esperar una generación. Y esperar una generación, desde la óptica independentista, significa estar dentro de la ley española con un respeto formal. A la ley española durante 10, 15 años. Pero tú no mantienes 15 años un estado de revolución permanente. Lo hemos aguantado 40. Porque además, perdona, sí, pero hay una cuestión. Tú miras a Vox y lo que ves es votante muy joven. Es decir, en Cataluña están, que siempre ha vivido en España, y siempre ha sido parte de España, será probablemente el último sitio donde llegue, pero llegará. Es decir, el voto cabreado, indignado, con el separatismo y con las cesiones del PSOE, o en general de los gobiernos de Madrid. Tú miras ayer a Aznar o a Felipe González y dices, bueno, si sois vosotros los que habéis alimentado del monstruo. Es verdad que no había llegado a estos extremos de canibalismo, pero el monstruo es vuestro, es Puyol. Bueno, pero la indignación a, por ejemplo, al ver a Junqueras en la calle, que puede tener un chaval o una chica que tiene ahora 21 años o 18 y que vota por primera vez, bueno, es que tiene que ser mayúscula. O sea, es que es una humillación ver a Iván Riefenstahl montando el public reportaje de Torla. Tiene que provocar una quiebra de la confianza en la autoridad de las instituciones, evidentemente. Y entonces, claro, ahí tú no mantienes ese rebaño unido. El un sol popla, y además tú lo has defendido muchas veces, ha fracasado en el lingüístico. Sí, pero los bloques son juegos de suma cero. Es decir, Vox va a irrumpir, ahora va a irrumpir en las autonómicas catalanas, sí, pero se va a llevar votos de ciudadanos. Con lo cual, al final, el agregado es el mismo. Ese es el problema que tenemos en Cataluña, que el agregado siempre es el mismo. Sí, pero tampoco prosperan los otros. No, no, a los otros les pasa exactamente lo mismo. También son juegos de suma cero. Por eso, desde una perspectiva más dinámica, digamos, bueno, Puyol ya lo pensó. Vamos a esperar una generación a los nietos de estos, los nietos de estos, bueno, está el desgraciado de Rufián, pero salvo este, no ha convencido a nadie. Esperamos 15 años más. Yo estoy convencido de que esperas 15 años más y tampoco pasa nada. Es decir, seguimos empatados. El drama de Cataluña es que tenemos un empate histórico. Somos el 49, el 58, el 51, pero estamos... Y con este empate no se va a la independencia. Se va a la guerra civil, esto sí, si quieres, pero a la independencia no. Bueno, es que hay problemas que no tienen solución, ¿eh? Quizá no lo tienen. Bueno, la vida, la vida en general tiene una solución difícil porque suele terminar. Sí. Pero, bueno, lo que no termina nunca son las curiosidades, porque no es la curiosidad, es las curiosidades de los oyentes. Hoy hablan mucho, precisamente, de esa salida de prisión de Oriol Junqueras. Esperaban que se iba a producir, pero no con tan poco disimulo. Además, tiza parte, también hablan de qué futuro le espera al Partido Socialista después de este nuevo gobierno de Zapatero. O sea, ahí estaba el Zapatero, alias Zapatillas, yendo y viniendo a Venezuela para preparar el golpe de Estado. El PSOE se lo merienda en una o dos legislaturas. Se lo merienda, pero totalmente. Yo creo que este es el principio del final del Partido Socialista. El Partido Socialista va a quedar tan tocado a nivel europeo, como a nivel de España, que yo creo que va a ser su desaparición. Y yo me alegre a mucho. Pero si vamos a ver si va a ganar siempre el Partido Socialista con la unión que tiene con los independentistas. Y más que veremos. No nos asombremos con esto. Veremos a todos los asesinos de terra en las instituciones. Todos los cacos, los violadores, los ladrones, todos que salgan a la calle. Yo visito todas las cárceles que hay alrededor de Madrid y veo allí cantidad de presos que por alguna tontería o cosas con menos importancia están allí. Y estos tíos han incumplido la ley con cosas mucho más serias. Tienen que seguir allí en la cárcel y cumplir unas penas largas. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez... ...de actualitis. Pero es que, dice, pero a este tío no lo habían condenado. Claro, y ahí por eso hemos tenido que ir a la astrosa, siniestra, sentencia del Supremo, que eso es una puñalada. Es que ya había ocurrido el 9N, que ya sabemos lo que pasó. El mensaje de impunidad que salió del 9N fue lo que provocó lo que sucedió después. Y el mensaje de impunidad se está repitiendo ahora. Pero más grave. Mucho más grave, evidentemente. Claro, pero con una sentencia del Supremo de por medio, que es la que blinda la impunidad. Porque es que yo me había, por eso de los juristas de reconocido prestigio, que siempre acaban, digamos, rompiendo la idea de justicia que tiene la gente común. Que no es el Código Penal, es la justicia. Lo que es justo y lo que es injusto. Bueno, aquí hubo un golpe de Estado, el 23F, que falló. No querían romper España, querían echar al presidente del gobierno. Bueno, era tan zarapastroso que había dimitido la víspera. Pero 30 años les cayeron. Y 30 años cumplieron. Y estos que quieren romper España, que quieren destruirlo todo y tal, a los 5 meses después de una condena de 12 años, están en la calle. Entonces, claro, o sea, resulta que te cae más por no pagar a Hacienda 3.000 euros que por dar un golpe de Estado. Siendo la Generalidad de Cataluña la que lo da. Bueno, es que eso no puede ser. En el tiempo que han estado en prisión, lo decía ayer el fiscal, han recibido 2.300 visitas. 2.300 visitas. 2.300 visitas. Es un jubileo. Por cierto, el nacional.cat, que ya sabes que... Sí, el que puso Piqué al frente de la vanguardia. Cuenta que ya los secesionistas catalanes, entre ellos, Jose María Llové, al que vimos el otro día, el de la Moleskine, también en Moncloa, están quedando con los medios de comunicación extranjeros, con los que tan bien se llevan, para decirles, lo veis, teníamos razón, fijaos, el otro día en Moncloa, allá siguen, ellos siguen, bueno, regando, como desveló aquí el libro de Juan Pablo Cardenal, contábamos el otro día, pues ellos continúan, continúan. El otro día escribió, además, hizo una página en El Mundo. Es terrible, porque es lo de siempre. Es que paciencia. Lo único que ha tenido... La telaraña. La telaraña, el maligno Puyol, es que supo tener paciencia sin dejar de robar nunca. Eso sí, paciencia, excepto a la hora de enriquecerse, que era el divino impaciente. La mayor trama de tráfico de influencias de la Europa occidental, pero posiblemente en toda la historia. Y oriental, porque con esa cuantía no hay en el este tanto dinero. No la hay, no la hay. Pero ahí la cuestión de fondo es que, claro, son trabajos de décadas, y los gobiernos en España, las pocas veces que han actuado, son meses, pensando en los presupuestos del año que viene. Y en general, la verdad, Madrid es una ciudad encantadora, porque es como si en España no pasara nada. Aquí vienes, vives y tal. Lo dijo muy bien el otro día Díaz Ayuso. A Madrid viene la gente a que la dejen en paz. Que me parece una definición tan buena de Madrid. Efectivamente. Este es el único sitio donde no te preguntan ni quién eres, ni qué tal, sino qué vas a hacer esta noche, y si cenas o no cenas, o sales o no sales. Pero los que somos pesimistas con el tema catalán, confiamos en la demografía. La demografía es lo que ha hecho que hoy Cataluña siga siendo España. Sí, sí, sí. La demografía, no fue nadie más. Sí, la demografía es tremenda. Además, Puyol lo vio. Hombre, que se lo vio. Por eso tuvo siete o diecisiete hijos, no sé cuántos, todos largando. Perdón, cuando yo era niño había unas pegatinas, tú andarías por las ramblas, yo todavía estaba en el colegio, había unas pegatinas que las ponían en las farolas y que yo no las entendía, porque ponían, Femmes Fils Catalans, hagamos más hijos catalanes. No lo firmaba nadie, Femmes Fils Catalans, eran los convergentes, antes de fundar el partido. La cuestión demográfica la tiene, pero bueno, desde la República la tienen clarísima. Sí, señor, sí, señor, porque en la República pasa lo mismo, no hay catalanes puros. Y lo que hay es mucho judío, mucho semita. Piensan lo mismo, el doctor Robert y compañía pensaban lo mismo que Sabino Arana. Es que el español está bastardeado de judío. Bueno, pues ahora yo recuerdo cuando fue el atentado de la Rambla, recuerdo haber leído algún informe que decía que un tercio de los niños que nacen en la provincia de Gerona son musulmanes. Bueno, pero sin ninguna duda, el núcleo más duro en el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, hace tres años, cuatro, tres, cuatro años, como naturalmente con la información del CNI, porque la CIA no tiene Gerona como unos subpuntos tal, daba el grupo más peligroso del islamismo radical europeo es el grupo paquistaní de Gerona, que es la base, digamos, el control del salafismo en general, aunque la mano de obra sea marroquí, digamos, la que va llegando masivamente desde aquellos tiempos del Pi, del Partido por la Independencia, del Colón. Y de la Rahola. Y de la Rahola, que es que cuyas deudas acabó absorbiendo Puyol. Es que, claro, es que es una cosa terrible. Claro, él creó una asociación de mucha amistad marroquí-catalana, y el resultado... Es completamente enloquecido. Ellos están convencidos de que se puede catalanizar a los musulmanes, a los marroquís, que además son más humanos, a los magrebís en general, ¿no? Y están muy preocupados por la inmigración sudamericana. Sí, porque no dejan de hablar español. Eso es, por definición, hablan castellano, ¿no? Y aparte son poco sensibles al FED nacional. No, no, al revés. Pero, claro, tú puedes tener una gran comunidad, que sí, oye, aprenden catalán muy rápidamente. Lo que no olvidan es el islam. Entonces, claro, el islam se puede... En fin, se puede hacer todo lo que se puede hacer, en términos islamistas, en catalán. Todo, absolutamente todo. Sí, ahora bien. Libertad imposible. No, pero al margen de la libertad, quiero decirte, ¿quieres ese tipo de sociedad? Oye, adelante, ¿no? A mí no me parece el proyecto estratégico más interesante. No, no, de hecho, yo recuerdo todavía haber leído, y no sé si en la retaguardia del procés, que, claro, allá Madrid, que tenía a todos los inmigrantes hispanamericanos. Allá Madrid. Y dice, hombre, bendito sea Dios, si no es en esta generación, en la siguiente, serán de Madrid. En cambio, los otros serán musulmanes. Bueno, hay proyecciones del Centro de Investigaciones del INE, del Instituto Nacional de Estadística, de lo que va a ocurrir en España en los próximos 20 años, sobre todo con el noroeste, con el envejecimiento de la población, el tema de las pensiones, y va a haber una nueva migración, como la del plan de estabilización, hacia Madrid y hacia la costa mediterránea, que es Cataluña. Es decir, en los próximos 20 años vamos a recibir a un millón de personas, que vendrán del resto de la península, del resto de la península, digo, ¿no?, de fuera, a Cataluña. Esa es la batalla demográfica, ¿eh? Es lo mismo que pasó en los 60, y la tienen muy presente. Bueno, vamos a ver, ahora que nos toca, yo creo que el corte inglés, ¿no? Creo que yo. ¿Sí? Sí, sí, claro. Es que cuando Rosana se pone los cascos, no sé, muy bien, a lo mejor está recibiendo. No, estoy escuchando, sí, porque se están produciendo noticias de última hora, y me las están contando, pero ya está aquí Noelia también, bueno. Ya, ya. O Naya o Noelia, ¿qué prefieres? ¿Pul número, publicidad, alimentarte o ver? Pregunta complicada. ¿A quién quieres? ¿A mamá o a papá? Yo los quiero a los dos. O sea, venga, Naya, lo primero, lo nutritivo. ¿Qué prefieres salir corriendo? No, nunca, nunca, yo soy de Teruel. Aunque sea congelados, nos quedamos en nuestro sitio. Pues para los que quieran salir corriendo, en el corte inglés hay un 20% de bonificación, las mejores marcas de deporte, como Nike o New Balance, Adidas. De ejercicio, sí, eso es. Sí, ¿no? Eso sí. Vale, Adidas, Asics, Puma o Brux o Boomerang, y en esas compras de textil, calzado y electrónica deportiva, ahorramos un 20% de bonificación, que se puede gastar hasta el 29 de marzo. O sea, que hay tiempo de sobra. Al corte inglés. Bueno, vamos a ver, ¿ahora podemos ya ir con Noelia o tenemos que hacer alguna pausa? No, yo es que aquí... Todo, todo, Caminito, Caminito. A ver, Noelia. Pues vamos con esa última hora de que decía Rosana, porque tenemos que confirmar un nuevo positivo de coronavirus, en este caso Federico, en Aragón. Es un joven de 27 años que habría viajado a Milán, concretamente, recientemente. Además, tenemos que decir que la expansión del virus sigue también a nivel internacional. En Nigeria ya tienen el primer caso también. Es otro ciudadano italiano que trabajaba en Nigeria y que ha vuelto recientemente también de Milán. Se ha aislado una persona en México y también en Nueva Zelanda. Un hombre de 60 años ha dado positivo. Pero este caso es importante a resaltar porque había dado negativo en las dos primeras pruebas que se le habían hecho. Pero ahora ya ha sido ingresado en el hospital. Es que hay que esperar dos semanas, tres, para saber si hay falsos positivos, pero sobre todo hay falsos negativos. De hecho, ese positivo... Se dijo desde el principio, que es una de las características. Este positivo de Aragón le están haciendo más pruebas para determinar si efectivamente está contagiado o no. Pero vamos, de momento ya está aislado. Porque además luego te descartan y además a los 15 días con paracetamol te mandan a tu casa. Hay que decir que puede resonar como Simón, que tiene... Tú sabes que el portavoz de Sanidad tiene aquí un club de fans. Fernando Simón. Perdona, aquí y fuera de aquí, en todas partes. Yo te lo dije esta mañana. En todas partes. Tiene una capacidad así. Pero por una vez voy a coincidir con él en que lo llamativo, no ha llegado a decirlo, pero se ve que lo está pensando, lo llamativo es lo poco que se está extendiendo. O sea, que estemos hablando de un caso, de dos casos, en un país que recibe 60 millones de turistas como España, 50 recibe Italia, 100 recibe Francia. O sea, que estemos hablando de casos aislados, de una docena en España, 100 en... Bueno, lo malo es Irán, Nigeria, ahí sí, eso sí. Bueno, Corea del Sur, ahí hay dinero, hay civilización y lo controlarán. Y en China, ¿cuántos han muerto en China? Nadie lo sabe y además... Creo que se puede creer los datos chinos. Nadie, ¿se lo cree? Bueno, el IBEX no se lo cree, ¿eh? Y el resto de las bolsas mundiales tampoco. Bueno, ahora, ahora, pero ha estado un mes creyéndoselo. Porque esto lo comunica China el 31 de diciembre. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando? El IBEX, sobre todo, lo que no se cree es que esto se pueda parar. Bueno, pero es que si es esto, no pasa nada. Es decir, pasa a los enfermos. Pero vamos, son todavía grupos mínimos. Lo lógico es que vaya más y luego que vaya menos. De hecho, nosotros llevamos toda la semana haciendo entrevistas con expertos en el informativo. Todo el mundo llama a la karma a nuestro sistema de salud. Todos los consejeros autonómicos lo han dicho. Están preparados para hacer frente a un bro de este virus. Bueno, han tenido tiempo además para eso. Y recordamos, una vez más, que las mascarillas no hacen falta. Lo han dicho aquí. Lavarse las manos, en cambio, es fundamental. Eso es lo más importante. Eso sí. Incluso la sanidad privada, las aseguradoras privadas, en los hospitales privados, tú vas y preguntas. No, no, esto es sanidad pública. Es decir, tú tienes síntomas, tal. Mi obligación es que acudas. Que está bien que estén centralizados. Todos los centralizados. Como debe ser. Como debe ser. Como debería ser sanidad, claro. En lo político, Federico, esta casa marca la actualidad. Porque Alberto Nuño Feijo ha dado una entrevista de la que se está haciendo eco todo el mundo. Ya sabes que aquí ha dicho que, bueno, que la mayoría absoluta no la tiene garantizada, pero ha pedido el voto para hacer frente a los desmanes que Sánchez de Iglesias puedan hacer. ¿Cuánto tiempo va a durar? Pues mire, se va a prorrogar mes a mes para que el gobierno central haga lo que digan los independentistas de Cataluña. Y si no lo hacen en algún momento, pues se acabará la legislatura. Por consiguiente, estamos en un momento de una enorme tristeza política. Y por eso, para mí, el volver a presentarme esta cuarta vez ha tenido mucho que ver todo el contexto de mi país, todo el contexto de España. Y yo voy a intentar sacar a Galicia de aquel arre político y mantener una comunidad autónoma constitucional. Sobre si va a poder ir con Ciudadanos o no, ya ha dicho que ahora mismo la situación es complicada, estamos en un impas, porque Ciudadanos está decidiendo su futuro. Y lo malo es que la fecha acaba el lunes. Pero que va a continuar, ha dicho que él va a seguir hablando. Ya ha dicho de momento que los de Arrimadas parece que sí que irían en una lista con ellos, los de IGEA no. Pero yo creo que escuche eso otro sonido porque pasa también la actualidad por las últimas palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha vuelto a desmentir la que lió ayer Chema Guijarro, el diputado de Podemos, anunciando subidas y bajadas de impuestos que no eran tales. Pero se le ha preguntado por esas soluciones imaginativas de las que hablaba ella en la rueda de prensa posterior a esa mesa de diálogo. Vamos a ver si tú sacas alguna conclusión. A ver. Esa sensación de que España no los considera en la medida en que ellos creen que tendrían que representar e influir, todas esas cuestiones deberíamos analizarlas porque probablemente ahí encontremos áreas en las que podamos edificar juntos. A eso me refería con soluciones imaginativas que no pasan por autodeterminación sí o no, que es la pregunta que permanentemente tenemos encima de la mesa y que la respuesta está muy clara. Por una parte sí, por la otra parte no. Mira, cuando un tonto se cree listo, yo creo que estamos ante una tragedia universal. O sea, esta chica cristaliza en la doquín. Ayer metió de matute otro techo de gasto, el del año siguiente, como si fuera legal meterlo. Oye, y lo metió como si tal cosa. Dice, no, del 20 y el del 21. Y ya creerá que con eso en Bruselas no se van a dar cuenta. Claro, ya hundió la hacienda, después de hundir la sanidad en Andalucía, hundió la hacienda. Es una tuercebotas, pero es la amiga de Carmen Calvo, la enemiga de Iván Redondo y de Ábalos, que es lo único que explica que Ábalos estén sosteniéndolo, que es que si no, yo no sé quién va a quedar mínimamente civilizado. Y mira, para que Ábalos sea civilización, cómo sea el resto. Oye, por cierto, muy importante el auto del juez de ayer. Muy importante el auto del juez de ayer. No le deja salidas. No le deja salidas al Ministerio del Interior, porque compromete también enormemente la respuesta respecto de los policías que estaban en barajas esa noche. Entonces, ojo, porque es una prueba importante para la salud del Estado de Derecho la respuesta que se produzca o la que no se produzca. Bueno, hay que decir que es verdad que estamos en manos de los jueces, pero de los de base. Ahora, es que ha habido dos actuaciones de los jueces en esta historia que han puesto al gobierno patas arriba, literalmente, con toda razón. Quiero decir, que es evidente que es un caso de prevaricación. El editorial del Mundo era un caso de prevaricación de libro, pero no de libro gordo de petete, la Biblia. O sea, eso está, eso es así. Pero no una, varias, en cascada y, por supuesto, afectan a interior, más todavía que a transportes que no sé qué pintaba allí. Sí, sí, es decir, efectivamente, es que el Ministerio del Interior queda absolutamente comprometido en la respuesta que dé o en la que no dé. Sí, sí, y no, pero cuidado con no dar respuesta a su juez. Exactamente, a eso me refiero, a eso me refiero. Que si la das, porque la das, y si no la das, porque no la das. Y luego, además, que estamos ante esa cuestión de difícil arreglo, y es, viendo a Junquera suelto, ¿qué pensará un juez? Juez corriente, juez común, un fiscal. La pregunta es, ¿qué pensará un juez de la Audiencia de Barcelona? Que ese es el pensamiento que nos interesa. Y lo vamos a saber. Sí, pero en general, porque tú fíjate esto que está conectado. De pronto van dos jueces en Madrid, en dos casos sucesivos, y dicen, este gobierno está mintiendo, está protegiendo a una narcotraficante perseguida internacionalmente, que nunca debió entrar en el espacio Schengen, y sin embargo, ustedes no solamente la dejaron entrar, sino que le quitaron para que no la molestaran en el centro de esa habitación que tienen para los que llegan sin papeles. Y la metieron en la sala VIP para agasajarla. Y encima mintieron siempre a propósito de lo que había pasado. Mintieron diciendo que es que había sido una sorpresa. Sorpresa nada. Ese vuelo tiene que venir anunciado con 24 horas de antelación. Es imposible que haya sorpresa. Han mentido siempre. Pero ya cuando ya los jueces te empiezan a actuar, yo lo que espero es que no nos salgan marchenos. Es decir, que no se fijan en lo de lo penal, aquello de la unanimidad y todos lo esperemos, sino que cada uno cumpla con su obligación. Como cumplan con su obligación media docena de jueces, salta esto. Por cierto, en el caso de Yunqueras, yo creo que no se ha destacado lo suficiente que la decisión de la Fiscalía de recurrir o no va a ser la primera que se produzca con Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Ahí nos vamos a ver. Bueno, tenemos a Puchemón en Perpiña dando un gran mítin en el que esperan 100.000 personas. Bueno, por mi consi se quedan allí y les cae un zor de punta. Les podía caer la tormenta de supervivientes. Son la crónica rosa. Oye, que los han tenido que trasladar. Los han tenido que trasladar. Con las de 5 metros. Están en Honduras. Es que Honduras es mucho Honduras. Y la parte de San Pedro Sula, la parte de Atlántica. No habíamos vivido un traslado de momento en lo que lleva de Realty en Telecinco. Algún día se los habían llevado, pero sacarlos de las islas a todos. Y lo malo de esto es que cuando tú sacas a alguien, el piloto, el azafato o la azafata, te cuenta lo que allí no se entera. Como se enteren de lo último que hoy termina la entrega, de las peleas de Rocío 2 y Rocío 3, o sea, de Rocíoito y de su hija Rocío Flores, que es la principal concursante allí, que además la desheredó. O sea, está desheredada porque tenía que esconder los cuchillos después de haberle pateado la cabeza por una nectarina. La hija, la madre. Qué horror es una historia horrorosa. Terrorista. Que le tenía que quitar el cuchillo porque si la patea por una nectarina, imagínate por un plátano. Afortunadamente hoy acaba ya esa entrega. Que vamos a ver luego qué trámite legal tiene porque me da la impresión de... Claro, la niña, digamos así, descubierta, es una sentencia del Tribunal de Menores. Como está en apelación en el Supremo, se supone que es de acceso general, pero la niña no lo sabe porque está en un concurso aislada. En cuanto salga ha quedado, queda fatal que eso de pegarle a la madre y patearla por una nectarina no está bien. Está bien, es una cosa que no está bien. Bueno, pero claro, ya tendrá su versión y esa versión pues será diferente. en fin, bueno, pues vamos a la crónica rosa, Federico. Pero vamos ya. Es la mañana de Federico con Federico Giro.